Por lo tanto el dictamen no ingresa a la agenda. Es que ellos quieren negociar cuotas a cambio de facilitar la emisión de los títulos valores de los 550 millones y que si bien los bonos se van a colocar hasta en enero, es la certeza jurídica de esos bonos lo que le puede permitir al ministro obtener un préstamo puente. Le informa a la ciudadanía que todavía no está claro si vamos a pagar el FODES y los aguinaldos. Entonces, lo que si nosotros nos comprometemos es que para la otra semana podemos ponernos de acuerdo y elegir buscar las personas idóneas para la corte de cuentas y de esa forma elegir. Ahora, yo no entiendo dónde saca cuotas partidarias Lorena Peña. Yo creo que es una, de nuevo, la costumbre de ella ser irresponsable, tremendamente irresponsable en sus declaraciones. No es primera vez que ella tiene el sabructos como lo acaba de tener. Es más, nosotros podemos hacer esa elección junto a Arena y Gana. Nosotros podemos hacer esa elección junto a Gana y al FMLN, pero no es ese el objetivo. Nosotros no queremos, obviamente, ir a construir aritmética política para poder elegir funcionarios de segundo grado y minar un esfuerzo que se está haciendo en Casa Presidencial para buscar una solución a las finanzas del Estado. Gracias. 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 Gracias.